bueno amigos vamos a iniciar un recorrido al yutanduchi de guerrero vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos justamente ahorita son las seis de la mañana pues vamos a darle tiempo al tiempo para avanzarle ya viene al boreando entonces pues vamos a iniciar nuestro pequeño recorrido a la comunidad de yutanduchi de guerrero en estos momentos pues estamos por empezar nuestro viaje les voy a ir enseñando en el camino pues algunos paisajes que hay algunos lugares muy bonitos que nos vamos a ir encontrando pues yo les deseo buen éxito buen día y así es de que pues en buena hora vamos a iniciar qué tal amigos pues ya vengo que vengo recorriendo un buen tramo vengo de allá por ese lado ya no se alcanzan a ver miedo a las nubes ya venimos casi una hora de camino y nos vamos a dirigir hacia ese lado hoy todavía nos queda un buen tramo que recorrer todavía entonces pues estamos en una comunidad que se llama guadalupe victoria es una comunidad que pertenece a tilantongo entonces este pues vamos a continuar nuestro viaje ya el sol ya está un poquito altito no sé cuánto tiempo nos quiere todavía para llegar pero bueno aquí estamos vemos que vienen unos carros y han de ser de compañeros que que ya van para allá con nosotros y pues voy a cortar la grabación voy a pasar a saludar a un amigo ya tiene muchísimo tiempo que no que no lo he visto antes el camino era por atrás se acordaba ahora le dio la vuelta vieron que padre esta es la subidota era esa no creo cómo se la callaba con respeto aquí en oaxaca siempre te saludan yo me acuerdo que anteriormente aquí nada más era una sola casita una sola casita de piedritas de piedra con láminas y nada más ahora veo que ya hay luz y anteriormente no había luz tengo que ver porque ya no me acuerdo dónde vive mi amigo no sé siquiera aquí no me acuerdo no pues no, yo no me acuerdo Ahora veo mucha gente Y ya veo muchas casas Y el de nuevo era más para atrás No, pues ya ni modo Ya me pasé Quería pasar a saludar a un amigo Pero pues ya no se pudo A ver aquí, esa pieza, esa pieza Buenos días Disculpe, tarado A ver, voy a pasar a saludarlo Don Toño ¿Cómo está usted? ¿Se acuerda usted de mí? Ya tiene como Trece años que no nos hemos visto ¿Se acuerda del profe Martín Caballero? Es de la cam... Es de la cam... Estoy sorprendidísimo Ya como hay de gente Pero ya tiene luz Don Toño, anteriormente Nomás tenías en su casita Y ni luz había Con panel, nada más panel solar Eso Y ahorita pues ya este Ya tenemos luz Ya tenemos agua No, porque esto me da Ahorita que vengo bajando Vengo viendo a cara Y dije Pensé que por ahí vivió usted Vengo, vengo Ahorita voy a pasar a saludar rápido Ah, sí, gracias Ya estamos aquí Hijoita Hasta luego vamos al campo También a cortar palma verde Para... Para Ramos Decimos nosotros Ah, para don Hijo de Ramos Ah, pero se vende pues Claro Se vende la palma Y ya se vamos a ir al campo Seguramente Un taquito de vamos Está bien, don Toño No, no, no te he cocido maguey Este... Le dije unas pencas Porque ya este... Ya cocido Ah, ya coció este Híjole Sí, sí, sí Vamos a este... A pararnos tantito Por aquí Ándale Este es... Híjole, hermano Este... Este no es que lo... Lo molí Lo demás Porque voy a sacar mezcal ¿Tampoco? ¿Ya sacaste mezcal? Sí Se re ligera Híjole, muchas gracias señito Cambiamos, mire Yo... Aquí me echaron mi torta Y... No, no, no Porque... Me... Aquí tengo mi esta, mire Les voy a invitar No, viene el perrito Si no se va a comer mi taco ahorita De todos modos este, ya Es que... A ver, mire Prueba este No, no, no Téngase tía Uno y uno Para que no se vayan a pelear Gracias Este me lo llevo ahorita ¿Por qué? Qué bueno que tiene este magallito Mire ¿Cuánto le debo de este? No, no, no Híjole, hermano Lo va a tener en el refri Sí Bueno, ahorita No le va a pasar nada Un día, dos días Ah, bueno Ah, ya, ya No le va a pasar nada Pero si ya cuando hay Se le paga señal No, sí, sí Ya que se haga mezcal 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 Ya que se comunicamos Para que A ver No, no, no Wow, ya bajó mucho de agua Este río A ver Permítanme, voy a este Wow, miren Este lado Yo me acuerdo Que anteriormente Llegaba el agua Hasta Hasta esta orilla Y no se veían Esas piedras Todas esas piedras Blancas De ahí no se veían Igual de este lado Miren Todas esas piedras Que se ven allá No se alcanzaban A ver anteriormente Hay muy poca agua Bueno Se está acabando El agua Pues ya estoy aquí En Río Sombra Y pues Ahorita voy a grabar Llegando a la comunidad Nos vemos Nos vemos ¿Ves? No se acaban No se acaban Sí No se acaban No se acaban No se acaban No se acaban Pero ¿Cómo está distribuido? Los dejo. Voy a acercarme allá al evento. Hola amigos, claro que sí, como contexto, bueno, en estos momentos está iniciando el evento deportivo y cultural de mis compañeros de la zona escolar 013, en donde se hace la inauguración con la jura al deporte, la quema de los símbolos deportivos, donde el estandarte deportivo de Ocuñaña hace presencia en estos eventos, que es de mucho simbolismo, porque somos de sangre y tierra mixteca. A este evento los preescolares que hacen presencia es Yutanduchi de Guerrero, La Tierra Anfitriona, San Juan Diuxi, San Pedro Tidá, Providencia, Progreso, Vicente Guerrero, Guadalupe Hidalgo, Las Flores, San Mateo Sindigüe, San Martín Las Palmas. Son los que van a realizar este evento en las disciplinas de velocidad, carácter de relevos y fútbol. Trotador Nicolás Sánchez Guerrero y la profesora Felicita Navidadas. Trotador Nicolás Sánchez Guerrero y la profesora Felicita Navidadas. Trotador Nicolás Sánchez Guerrero y la profesora Felicita Navidadas. ¡Suscríbete! 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 en los Juegos Deportivos desarrollados durante este ciclo escolar en los cuatro niveles educativos de la zona escolar, albergues escolares, preescolar, primaria y educación inicial. Una imagen que nos evoque a la perseverancia en la búsqueda de la victoria. Una victoria de vencer los miedos y temores, de enfrentar retos, aceptar desafíos y direccionar actitudes hacia la colaboración en equipo, compañerismo y amistad con maestros. Realizando y fortalecer a nuestras comunidades, en colectivo, en equipo. Jugamos sintiendo la pasión del deporte y disfrutemos de la gloria al apreciar un gol o al llegar a la meta. Jugamos con honor, con respeto, con valor y sobre todo con el objetivo de ver sonreír y disfrutar esta convivencia deportiva con nuestros niños y niñas de la zona escolar 013 de Santiago Tilantongo. Que con sus sonrisas y su alegría, generen la armonía para que disfruten de esta experiencia. A ver, se acaba de ganar. Tienen otros cuartitos y así, pero al menos a mí me dieron este. Participar, imagínense, después de la pandemia, no había habido ningún evento. Es un gordito que se vino decolado.